Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora hablamos de microtrasplante capilar. Esa buena posibilidad, tanto para hombres como para mujeres, de recuperar el cabello. ¿Dónde? Aquí, en Río Cuarto, de manos de un especialista en medicina capilar, el doctor Germán Sánchez, de G.R. Recovery. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Vanina. Y directamente lo consulto sobre un mito, que el microtrasplante capilar es doloroso. La respuesta es no, y es categórica. Yo digo dolor cero en mis consultas, porque realmente la técnica más novedosa, que es la técnica FUE, es la que realiza extracciones pelo por pelo, es mínimamente invasiva, realmente no duele, no deja marcas, no deja cicatrices. Entonces, el paciente realmente la pasa muy bien. Así que, para tranquilidad de los oyentes y de los televidentes, no duele. Dolor cero. Y vamos con otro de los mitos, doctor, que es muy caro realizarse un microtrasplante capilar. Bien, en realidad no es muy caro hacer un trasplante capilar. Más en estos tiempos que, observando la situación del país, hemos considerado seriamente el tema de los precios y estamos teniendo contados efectivos para que tengas una idea semejantes a los de hace dos años atrás. Así que, realmente me parece que es una oportunidad muy importante como para acceder a hacer el microtrasplante capilar y aprovechando también para decir que la época, porque uno de los dos cuidados más grandes que tiene que tener una persona cuando se hace un trasplante, es cuidarse de los golpes y cuidarse de las fuentes de calor. Entonces, estamos en una etapa, otoño-invierno, en donde las temperaturas son bajas y hacerse un trasplante es muy confortable para el paciente. Así que, aprovechamos los valores bajos en una época realmente ideal. O sea que son microtrasplantes capilares sin inflación. Excelente el concepto, sí, exactamente. Y las técnicas para recuperar el cabello, las de última generación, están aquí en Gear Recovery, en Río Cuarto. Cuéntenos más de esa técnica. ¿Body Gear se llama? Bien, sí. Cuando el paciente ha realizado dos, tres, incluso más trasplantes, hay pacientes que han realizado hasta seis microtrasplantes capilares, la zona donante consideramos que comienza a agotarse y toma algún riesgo de que se note que hemos sacado cabello de allí. Entonces tenemos como una opción, un peldaño más de extracción de pelo, que le llamamos Body Gear, que es extraer pelo para colocar en la cabeza y lo hacemos de la zona inferior de la barba. También hay personas, hay hombres que tienen mucho volumen de pelo en el pecho, en la espalda, y son cabellos que se pueden aprovechar también para colocarlos como relleno entre los otros cabellitos que hemos puesto sacados de la cabeza. Así que Body Gear es una técnica muy interesante que estamos implementando no hace mucho tiempo y que da muy buenos resultados. En función de la superficie que se ha despoblado, es la propuesta de traslado de cabellos, también en función de la calidad del cabello de la zona donante. Que el paciente, si realiza una consulta, podemos entonces juntos ponernos de acuerdo, consensuar qué es lo mejor para ese caso. Bien, doctor. O sea que la gente puede enviarle sus consultas a través de fotografías, a través del WhatsApp, que lo vamos a dar, es 358-428-1665. Allí puede la gente de la zona ir adelantando las consultas para el doctor Germán Sánchez de Gear Recabri. Envían sus fotos, nosotros le damos un patrón de fotografías para poder hacer una excelente evaluación. Mucha gente, sin que nos hayamos visto nunca, solo por esas fotografías, hemos podido evaluarlos, pautar el trasplante y encontrarnos directamente en el sitio del microtrasplante capilar sin que tengan que llegar incluso a verme aquí en Río Cuarto. Y si no, llegarse personalmente, están en Sobremonte 609. Y si no, si quieren comunicarse a través de un teléfono fijo, 358-46-2996-2.